Hola que tal, como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres y en este corto video quiero mostrarte el proceso de compra de cash gold que son billetes incrustados con fragmentos o con gramos de oro y que te lo van a poder enviar directamente hasta la puerta de tu casa y también de gramos de oro incrustados en tarjetas muy similares a tarjetas de débito o crédito este proceso lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y te lo van a enviar en un plazo de 2 a 4 semanas hasta la puerta de tu casa de una manera muy pero muy segura y sobre todo con una empresa bastante pero bastante confiable por lo cual si tú quieres saber cómo poder comprar oro con una de las empresas más increíbles que existen por internet por los largos años que lleva trabajando te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos bien amigos lo primero que tienen que hacer para poder comprar oro directamente desde Karatbars International obviamente primero es tener tu cuenta creada y verificada dentro de esta increíble empresa lo segundo que tienes que hacer es iniciar sesión por lo cual yo ya estoy dentro de Karatbars International como pueden ver aquí nosotros podemos comprar múltiples productos en este caso vamos a comprar uno de estos billetes que cuestan 5 o 10 euros esto realmente todo el mundo lo puede comprar si tú únicamente quieres saber cómo es esta tarjeta te recomiendo que compres unos 5 o 10 euros en estas increíbles presentaciones que son estos billetes que tienen incrustados dentro gramos de oro de 24 kilates de 999.9 de pureza esto es realmente increíble vamos a ver también algunos productos más para que tú puedas ver si quieres adquirir un producto mucho más interesante para que sepas que lo puedes hacer incluso tenemos aquí un teléfono celular que está basado en un sistema operativo blockchain que realmente está increíble déjame decirte voy a darle aquí al botón de iniciar sesión estoy muy emocionado por realizar esta compra realmente quería hacerlo y lo voy a hacer junto a todos ustedes porque voy a estar comprando oro de manera bastante pero bastante consecutiva ya que es muy pero muy importante ir ahorrando en oro ya que el oro es uno de los metales preciosos más codiciados a nivel mundial y es el metal refugio por excelencia y esta empresa nos lo envía directamente hasta la puerta de tu casa como vas a poder ver a continuación aquí me sale esta siguiente notificación le voy a dar aquí al botón de X y para poder comprar todos los productos nos vamos a dirigir aquí a la sección de compra de productos como tú puedes ver aquí tenemos todos los productos incluso podemos programar una compra de ahorro automática en oro lo cual te recomiendo hacer si tú tienes un sueldo ya sea de 300, 500 dólares o euros al mes por lo menos te recomiendo ahorrar unos 100 dólares o unos 50 dólares por lo menos como mínimo todos los meses dentro de Karatbars International o simplemente que te lo envíen directamente hasta la puerta de tu casa eso realmente tú lo eliges bien en este caso vamos a hablar de los productos de oro como puedes ver si yo ingreso a Gold Products en Classic Karat Bar ingreso a esta sección yo voy a poder visualizar los productos en esta sección que son los siguientes puedo comprar una Karat Bar Coin que tiene el costo de 91 euros esta moneda nos incluye lo siguiente vamos a verlo aquí es un anillo de oro de 24 kilates de 1.0 gramos de 999.9% de pureza o sea en pocas palabras esta es una moneda que dentro tiene un pequeño lingote de oro de 1 gramo así que si quieres comprarlo te va a costar 91 euros si tú quieres comprar en otra presentación también tenemos las siguientes presentaciones tenemos un gramo de oro que vale 71.92 euros y esta viene dentro de una tarjeta bien este es el gramo de oro que tú puedes comprar y te lo van a enviar directamente hasta tu casa este es el pequeño lingote de oro que tiene 1.0 gramos gramos de oro de 24 kilates y realmente está muy pero muy bonito y también tenemos otras presentaciones como pueden ser 2.5 gramos de oro que tiene el costo de 166.17 euros y también podemos comprar 5 gramos de oro que tiene el costo ya de 314 euros eso depende mucho de ti si tú quieres comenzar y quieres probar comprando los productos más básicos entonces puedes comprar 1 gramo de oro que es lo que yo te recomiendo y ya cuando tengas mucho más confianza y veas que esto te llega directamente hasta la puerta de tu casa porque eso es 100% seguro ya te lo digo puedes comenzar ahorrando y comprando muchos más gramos así que en esta sección encontramos todas estas presentaciones si nosotros vamos aquí a Gold Products y ingresamos a la pestaña de Cash Gold que es lo que yo les recomiendo también si quieren ahorrarse unos cuantos euros como pueden ver aquí tenemos la presentación de los billetes de Karatbars International que son los Cash Gold si yo cojo este billete como puedes visualizar estos billetes tienen incrustados pequeños lingotes de oro de 0.1 gramos si no me equivoco en adelante hasta 0.6 gramos incluso creo que te traen mucho más estos billetes son realmente increíbles y déjame decirte que estos son los billetes que muy probablemente utilicemos en el futuro porque si tú te has puesto a pensar en la actualidad utilizamos dinero ya sean dólares euros libras o cualquier moneda que se use en tu país y si tú te pones a pensar eso simplemente es papel no tiene ningún tipo de valor y cada vez esas monedas se van devaluando mucho pero mucho más así que esto me parece increíble y yo en lo personal creo que esto es el futuro también nosotros podemos comprar en otras presentaciones como puede ser la siguiente podemos comprar un gramo de oro en la siguiente presentación en una tarjeta que nos va a costar exactamente 56 euros por lo cual me parece un precio mucho más asequible a todo el mundo eso quiere decir que si tú tienes un ingreso mensual te recomiendo que mínimo por lo menos una vez al mes compres esta tarjeta que te incluye un gramo de oro de 24 kilates en una presentación de una tarjeta muy pero muy bonita como tú puedes visualizar no solamente tenemos esa presentación también tenemos la presentación de 3 gramos que nos va a costar 168 euros tenemos la presentación de 6 gramos que nos va a costar 336 euros como puedes visualizar tú en pantalla y también podemos comprar aquí toda la colección de las monedas ok que nos cuesta 96 euros esto quiere decir que son toda la colección de todos los billetes que tiene Karatbars como puedes ver nos van a enviar un catálogo y aquí tenemos todos los billetes como es este de aquí de 0.1 gramos 0.2 0.4 y 0.6 gramos así que eso está fíjense aquí están los pequeños lingotes de oro incrustados dentro de estos billetes así que esto me parece realmente una locura en este caso para poder mostrarte el proceso de compra y cómo poder solicitar el envío directamente hasta la puerta de tu casa voy a seleccionar dos productos en este caso voy a seleccionar primero este producto y le voy a dar a añadir al carrito ok el primer producto que estoy seleccionando es este que cuesta 5.60 euros creo que todo el mundo tiene 5.60 euros para poder comprar y lo siguiente que voy a seleccionar es un gramo de oro como puedes ver tú en pantalla el gramo de oro me cuesta 56 euros y le voy a dar aquí al botón de añadir al carrito perfecto en la parte derecha voy a tener mi carrito como pueden visualizar aquí tengo los dos productos ya añadidos tengo el billete de 0.1 gramos y también tengo la tarjeta con un gramo de oro pero antes de continuar también quiero mostrarte que existen muchos productos también existe la World of Charity Carat Bars Bucines Car 3D Metal Carat Bar y así tenemos muchos otros productos así que antes de continuar también quiero mencionarte que no solamente tenemos estos productos que te acabo de mostrar tenemos un montón de productos como World of Charity Carat Bars Bucines Car 3D Metal Car aniversario o sea tarjetas especiales para ya sea aniversario de bodas aniversario de graduaciones de universidades de colegios lo que tú quieras lo puedes encontrar y totalmente personalizable incluso tú puedes encontrar aquí otros productos como pueden ser productos tecnológicos que son celulares computadoras cajeros automáticos podemos encontrar realmente un montón pero un montón de productos así que te invito a que puedas visualizar todos estos productos y el proceso de compra es absolutamente el mismo entonces una vez que tú tienes ya seleccionado todos tus productos vamos aquí a darle al botón de ver carrito ok ingresamos aquí a esta sección ver carrito esperamos unos cuantos segundos a que se termine de cargar nuestro carrito para ya proceder con el pago algo muy interesante de esta plataforma es que nosotros también podemos comprar utilizando tarjeta Visa o Mastercard ya sea de crédito o de débito y no solamente eso sino que lo podemos hacer utilizando Bitcoin o Ethereum lo cual me parece una opción sumamente interesante como puedes ver aquí está el resumen me dice aquí incluso le puedo dar a dos voy a comprar entonces dos productos de esta sección dos billetes en este caso y me sale un total de 67 euros ok por lo cual le voy a dar aquí al botón de pagar que lo encontramos en la parte inferior realmente el proceso de pago es súper pero súper sencillo chicos así que lo vamos a hacer de manera muy pero muy rápida aquí lo que voy a hacer es aceptar los términos y condiciones le voy a dar aquí al botón de next nuevamente aquí le voy a dar nuevamente en la parte inferior al botón de next y aquí ya me sale almacenamiento o sea la opción de almacenamiento nuevamente le voy a dar aquí al botón de next que significa siguiente y aquí me da la opción para poder pagar ya sea utilizando una tarjeta de crédito o utilizando Bitcoin o Ethereum en este caso voy a usar mi tarjeta de crédito selecciono le voy a dar aquí al botón de lea el mensaje a continuación le voy a dar aquí al botón de pay now ok le vamos a dar a este botón le damos un clic esperamos unos cuantos segundos y se va a abrir la pestaña donde nosotros vamos a tener que colocar los datos de nuestra tarjeta de débito o de crédito como pueden visualizar aquí nosotros lo que tenemos que hacer es poner en cardholder nuestro nombre completo luego en credit card number los 16 números de nuestra tarjeta de débito o crédito luego el código csv que lo tenemos en todas las tarjetas al reverso de todas las tarjetas y por último los datos de expiración así que yo lo voy a poner de manera muy rápida y vuelvo en unos cuantos segundos perfecto una vez colocado todos estos datos correctamente le vamos a dar aquí al botón de submit le damos un clic y si todos los datos que tú introdujiste correctamente son correctos automáticamente se va a hacer el pago en el caso mío siempre me piden una verificación así que me van a enviar un mensaje a mi teléfono celular ese mensaje con un código lo tengo que introducir en esta nueva sección que me aparece a continuación y es la siguiente en este caso lo voy a colocar perfecto una vez colocado todos esos datos le voy a dar aquí al botón de enviar perfecto eso sería todo lo que tendríamos que hacer esperamos unos cuantos segundos a que se verifique el proceso de pago y como puedes ver en pantalla este pago ha sido realizado de manera correcta aquí está toda la confirmación del pedido si tú quieres ver tu recibo en la parte inferior le das aquí haga clic para ir a la página de factura te abre una nueva página aquí tú le vas a dar todos los recibos y todos los pagos que tú has hecho en este caso le voy a dar aquí al botón de print que significa imprimir y aquí tengo mi recibo de esta compra que he realizado en estos momentos ok le voy a dar a guardar y eso sería todo perfecto así que ahora que tenemos nuestros gramos de oro lo que tenemos que hacer para poder solicitarlos y que nos envíen directamente hasta la puerta de nuestra casa va a ser dirigirnos aquí a mi oro dentro de mi oro vamos a darle a la opción de solicitar envío le damos un clic automáticamente se va a abrir una nueva pestaña y dentro de esta pestaña como puedes ver tú en pantalla tenemos lo siguiente tenemos aquí la cantidad que nosotros queremos enviar en este caso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente como pueden visualizar en pantalla en esta nueva pestaña que nos dice solicitar envío nosotros podemos solicitarlo de la siguiente manera si yo lo dejo como viene por defecto vaya aquí yo puedo solicitar hasta 12 tarjetas como pueden visualizar 12 tarjetas de este mismo producto por lo cual yo en estos momentos no me interesa tanto recibir 12 tarjetas sino que también podemos cambiarlo en distintas presentaciones aquí podemos elegir 0.1 gramos de cash gold 0.2 0.4 0.6 la carat pay de 1 gramo de 3 gramos y de 6 gramos en este caso yo le voy a dar aquí a carat pay de 1 gramo ya que es una de las tarjetas que he comprado y le voy a dar aquí a añadir al carrito ok una vez hecho ese proceso ya automáticamente se añade pero me faltan añadir mis dos billetes entonces lo voy a dar aquí a carat pay cash gold voy a seleccionar 0.2 de cash gold que son las tarjetas que en este caso me sobran perfecto aquí acabo de seleccionar 0.2 de cash gold lo voy a seleccionar nuevamente le voy a dar aquí al botón de añadir al carrito porque ahora estoy añadiendo los billetes y por último voy a ver si me queda algún gramo de oro más ok bueno en este caso ya he gastado todos mis gramos de oro como pueden ver aquí me dice máximas tarjetas que puedo solicitar el envío 0 y cuando tú tienes oro disponible dentro de la plataforma lo puedes pedir de esta misma manera en la parte inferior como puedes visualizar podemos elegir el 1 gramo de oro classic aquí los 2 gramos o los 5 gramos respectivamente en la parte derecha tenemos aquí el carrito en este caso le voy a dar a ver el carrito para poder ingresar al pedido le doy un clic a ver al carrito automáticamente me salen los detalles de esta solicitud como pueden ver me dice el carat pay gold de un gramo que he comprado y también el 0.2 de cash gold que también he comprado hace unos instantes me dice que el valor total del carrito es de 0 euros ok así que le voy a dar entonces al botón de pagar le doy un clic esperamos unos cuantos momentos aquí lo que tenemos que hacer es aceptar todos los términos y condiciones nuevamente le voy a dar aquí al botón de next que significa siguiente aquí de igual manera le voy a dar al botón de next y ahora me sale en esta nueva sección el envío como pueden ver en pantalla aquí me dice que el envío me va a costar 31 euros hasta la puerta de mi casa obviamente el envío es 100% seguro y cuando me llegue este producto haré un nuevo video mostrándoles los billetes de oro y también la tarjeta con el 1 gramo de oro que he comprado en estos momentos así que una vez hecho todo este proceso le voy a dar acepto a los términos y condiciones y en total voy a pagar por todo el envío 32 euros adicionales le voy a dar aquí al botón de next aquí podemos incluso pagar con nuestro saldo de carat pay ok pero en este caso lo voy a hacer con tarjeta de crédito le voy a dar acepto a los términos y condiciones y por último le voy a dar al botón de pay now automáticamente se abre una nueva pestaña donde voy a tener que colocar nuevamente los datos de esta tarjeta y realizamos el mismo proceso básicamente perfecto una vez colocado todos los datos de nuestra tarjeta le vamos a dar al botón de submit para poder realizar este pago y esperamos unos cuantos segundos a que se termine de cargar esta nueva pestaña confirmamos el pago y eso sería todo en un plazo de 2 a 4 semanas el oro que tú has comprado te debe llegar directamente hasta la puerta de tu casa y eso sería todo como puedes ver el proceso de compra de oro y envío hasta la puerta de tu casa es sumamente sencillo y listo eso sería todo le voy a dar aquí al botón de enviar y si tú colocaste todos los datos correctamente tu pago debe ser procesado sin ningún tipo de problemas aquí me dice que no cierre la pestaña perfecto una vez que tú realizaste el pago del envío que son 30 euros aproximadamente en 2 a 4 semanas como máximo te debe llegar el oro directamente hasta la puerta de tu casa hasta el domicilio el cual tú proporcionaste al momento de crearte tu cuenta dentro de Karatbars internacional así que eso sería todo por este video conmigo será hasta un próximo video donde les estaré mostrando cómo es el oro cuando me llegue hasta la puerta de mi casa en cuánto tiempo me ha llegado y demás datos así que eso sería todo conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho les deseo mucha suerte y hasta la próxima de mi casa Gracias.